Con el hashtag Fuerza Fuerza Nils, estamos desde el mirador del Museo Popular de Siloé, en esta tarde calurosa acá en la ciudad de Cali, saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé y esperando pues que llegue la patoneada por la memoria de Richie acá al territorio, los niños preparados de la Casa de las Vacas, allá en los diablitos de colores, listos para cuando lleguen los caminantes, los patoneadores, pues puedan recibir la presentación de los diarios de Siloé y así se mantiene la tradición. Saludos pues para Ani, para Andreas, para María, para Cristian, para Sara Solarte, para Dieter, Sara Muñoz, para Gringo Lou, Isabela, Pilar, Miguel, Kevin, Richie, Apu y Ani Regifo, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, en esta tarde calurosa acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé, con el hashtag Fuerza Fuerza Nils, y así se ve el cable aéreo de Siloé operando de forma normal, energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal. En esta tarde calurosa todavía en la ciudad de Cali y esperando la patoneada por la memoria de Siloé con Richie y su combo, vamos a mirar la cordillera occidental, porque la central está cubierta por la memoria. También aquí varios picos de la cordillera occidental están cubiertos, a excepción de Pico del Oro. Saludos pues para todas, todas y todes, el colectivo del Museo Popular de Siloé.